El curso de taller Inteligencia Emocional para Actores tenía un propósito y era que realmente pues esta profesión se pudiese trabajar las emociones desde un punto de vista más energético. Los actores tienen una profesión que realmente viven con la incertidumbre, hoy es sí pero mañana no, y manejarse en todo eso requiere también tener pues un sostén, un lugar, un espacio donde te puedas encontrar contigo mismo, incluso con compañeros y con compañeras que están viviendo la misma realidad. No estamos ya de por sí, como ser humano, no estamos muy acostumbrados a lo que yo digo traficar con nuestras propias emociones y nosotros que somos actores llegar a profundizar para elegir exactamente hasta dónde puede llegar una emoción, si es raria, si es miedo, de dónde vienes, a dónde vas, por qué se producen las emociones, es apasionante. Y uno tiene que aprender, seguir aprendiendo, porque no paramos de aprender a ser y a todo lo que tenemos saberlo gestionar y de ahí pues focalizarlo y que no nos haga daño. Entonces poder poner nombre a las emociones, poder poner nombre a lo que te pasa, poder saber que no solamente te pasa a ti sino que le pasa a todos los demás que te acompañan y saber que lo puedas hacer en un entorno sostenido, seguro, pues eso te hace que te abra, ¿no? Tienes que eliminar todo lo que te pesa, que al final es densidad, son emociones muy densas, son historias no resueltas, son tristezas no lloradas, son rabias no puestas sobre la mesa, son miedos no afrontados, son alegrías no disfrutadas y amores no expresados. Y todo esto es fundamental poder ponerle nombre y poder gestionarlo para que podamos vivir mucho más livianos. Y entonces aquí cada uno hemos venido con nuestras cosas y está siendo muy, yo lo calificaría como muy emotivo y muy, 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 muy emocional. Esa dualidad de la que nos está haciendo consciente Eva es como cada emoción tiene doble, tiene su parte de luz y su parte de sombra. Entonces recoger esto y ver las partes que son y siempre quedarnos con lo bueno y siempre quedarnos con el aprendizaje y siempre quedarnos con la evolución y el encuentro de nosotros mismos y el relativizar que siempre igual lo ponemos más difícil de lo que es y nos cargamos con problemas. Es una mujer maravillosa con una sensibilidad exquisita y con un amor total y hemos conseguido hacer un grupo también absolutamente maravilloso y diverso. Muy bonita, es muy linda, muy cercana, muy tranquila y es muy observadora y un poco te lleva hacia donde ella ve que tú por donde necesitas un poco indagar más. Realmente ha sido un grupo maravilloso, un grupo que venía con muchas ganas, de hecho yo le decía, sois un grupo que os habéis encontrado para algo. Realmente cuando tú vienes a este tipo de taller es porque estás buscando respuestas, estás en un momento de transformación y se han encontrado y realmente se espejan uno a otro. Quiero que dejes tu cuerpo y tu personaje para que realmente surja lo que hay dentro de ti, por lo tanto no es representar un papel, no es un taller para aprender a gestionar emociones en tus personajes, no es para, vale, y tú que eres un personaje real, que te llamas así, ¿quién eres tú?